Unilever está anunciando inversión en México para contribuir al desarrollo económico y sustentable. Ya saben que el tema de las inversiones son muy relevantes cuando una empresa la da porque generan derrama económica, empleo, crecimiento. Unilever, una firma multinacional con un impacto, pues está anunciando esta inyección de capital. Y en conferencia de prensa, Reginaldo Eclesiato, presidente de Unilever México y Norte de Latinoamérica, junto con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, anunciaron esta inversión. Cinco mil quinientos millones de pesos para los próximos años. ¿Creen ustedes que esto ayudará a nuestro país? Yo creo que totalmente va a ayudar a nuestro país. Estamos compitiendo a nivel internacional con varios países y ahora, pues, Unilever da este voto de confianza por la economía. Con esta inversión, dice en un comunicado, Unilever elevará la capacidad de sus cuatro plantas de manufactura ubicadas en el Estado de México, Morelos y en la Ciudad de México y la generación de más de tres mil empleos. Mucha atención para aquellos que están buscando empleos porque Unilever, imagínense, tres mil empleos directos e indirectos se generarán, lo que permitirá a la compañía impulsar el crecimiento sustentable de sus marcas, desarrollar a pequeñas y medianas empresas de nuestro país, así como exportaciones a los mercados de Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Europa alrededor de veinte mil millones de pesos. Es decir, no solamente esta inversión va a servir para el mercado mexicano, sino va a ser para el mercado de exportación. Pongo usted mucha atención porque el producto fabricado aquí en México va a estar en otros países y bueno, excelente por Unilever, quien dice que incrementará la producción de sus marcas. Díganme, ¿qué marcas conocen de las siguientes que va a aumentar con esta inversión? Nor, Hellmann's, Maicena. Bueno, estas tres marcas serán parte de las que incrementarán su producción con esta inversión, así como la capacidad de producción nacional de helados Holanda. Ustedes sabían que helados Holanda y es son parte de Unilever. Bueno, iniciarán con la producción también para el mercado norteamericano. Mucha noticia de negocios. Esto es importante para nosotros los periodistas de negocio y para ustedes que les gustan los negocios. Muy importante que las marcas fabricadas en México vayan a nivel internacional porque eso refuerza la confianza para nuestro país. Ahora, Unilever está diciendo que helados Holanda iniciará producción para el mercado norteamericano. Bueno, es importante señalar que México es centro clave para la exportación de productos de belleza y cuidado personal de Unilever a 26 países del mundo, por lo que este aumento de infraestructura que se está anunciando también impulsará las innovaciones de marcas como Rexona, Dove, Ponce, Zest. ¿Ustedes conocen alguna de ellas? ¿Qué dijo Reginaldo Eclesiato, presidente de Unilever México y Norte de Latinoamérica? Bueno, dijo que quieren con esta inversión reafirmar que Unilever tiene un fuerte compromiso con el desarrollo económico del país y con los mexicanos. El gobierno de México, dice, cuenta con todo nuestro apoyo para impulsar proyectos de alto impacto positivo para juntos afrontar el retador contexto que atraviesa el mundo y continuar consolidando nuestra larga y fructífera historia en México. Pues yo creo que Unilever se merece una medalla porque está invirtiendo.